Música 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 Chicos, ¿saben la leyenda del pollo? Dicen que hace 4 años exactamente un pollo se suicidó en toda esta parte Yo Música 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 No, no, no. Ni luz, ni internet, ni teléfono. No dijo el señor de la entrada que estaba endemoniado. Sí, dijo que tuvieron cuidado con el espíritu del pollo salvado. Creo que esto es ilegal. Fue una mala idea venir. Y aparte de una mierda... Quédate quieta. Chicos, estoy quieta. Bueno, voy a coger. Me siento frío. Pollo asesino. Pollo asesino. Pollo asesino. Tres. ¿Qué te pasa, Paul? No sé, chico. No sé si me toca. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es eso? ¡Corre! ¡Pero corre! ¡Corre, corre! ¡Me la voy a comer! ¡Me la voy a comer!